Hoy conocemos Nueva York de dos maneras distintas Con chavitos ávidos de Santo Dios Cultura Wonderstruck, el museo de las maravillas, cuenta la historia de dos niños Una niña que vive en los años 20 y que es sorda y un niño de los 70 Ambos se dirigen a Nueva York y algo mágico pasa ahí ¿Qué te parece? Es una película muy bonita, está adaptada de un libro Entonces nos permite asomarnos a una realidad que es muy interesante Además, ver el mundo como lo percibe un chavito que tiene problemas de audición Es, bueno, francamente, seductor Nos lleva de la mano a conocer un Nueva York que ya no existe El de los 20 y el de los 70 Pero en una serie de lugares que verdaderamente nos dan ganas de estar ahí Es una película culta, pero muy bonita A mí me encantó la manera en que está contada Historias paralelas, una es en blanco y negro, la otra es en color La manera en que recrean estas dos épocas La ambientación está espectacular El vestuario, toda la producción es impecable Y los niños tienen mucho carisma, los protagonistas Además de que es una historia que al final te deja un sentimiento muy bonito Es muy emotiva Creo que el único problema que tiene es que quizás El ritmo al principio puede ser muy lento para muchas personas Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo sí la veo, porque además creo que es un producto para toda la familia Que por lo menos reta tu inteligencia Yo también la veo, creo que es una perfecta oportunidad para que los papás Que quieren que sus hijos vean cine distinto, diferente, los lleven a conocerla Como lo fue en otros sitios, tenemos que el Rotten Tomeiros tiene un 70% de críticas positivas Y el Metacritic tiene un 71% Síganos en Twitter, estamos como Arroba, ¿la veo o no la veo? O regálenos un like en nuestra fanpage en Facebook ¿La veo o no la veo? Mientras tanto, ustedes y nosotros Nos vemos en el cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!